de la ciudad de la ciudad de y estamos en un lugar emblemático en el corredor gastronómico de aquí de la Blanca Mérida, un sitio que sí o sí debes de visitar ya sea yucateco o no o ya seas mexicano o no, porque aquí vas a encontrar los mejores restaurantes a los mejores precios, ya sea para un rico desayuno, una deliciosa comida o por qué no, una cena con la persona especial, y desde aquí vamos a entregar el corazón para este noticiero, Grupo Eclipse Eclipse Noticias más cerca de ti somos el único y pionero de los noticieros que transmite completamente en vivo donde se generan las noticias, en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decirte gracias gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y tome las mejores decisiones, pero antes que comience la fiesta de noticias, vamos al video viral Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿A qué es eso? Tercera llamada que comience la fiesta de noticias desde un lugar emblemático que ya es oficial ya está inaugurada la primera etapa del corredor gastronómico para que tú puedas deleitar el paladar ya sea tú solito o con los seres que más quieres y desde aquí te quiero compartir los detalles de este famoso corredor gastronómico adelante con la nota El corredor gastronómico de la calle 47 fue inaugurado formalmente por el exalcalde Renan Barrera Concha y el gobernador Mauricio Vila Dosal una obra que representó una inversión de 86 millones 52 mil 675.33 pesos de recursos propios del ayuntamiento El Edil Meridano señaló que con la inauguración de esta obra se fortalece el crecimiento turístico de la ciudad que de por sí ya es posicionada como una capital gastronómica esto va a generar una dinámica económica interesante en la zona pero lo más importante es que la calle 47 se convirtió en un corredor gastronómico para detonar el turismo a través de opciones gastronómicas y de entretenimiento en donde turistas y residentes podrán disfrutar de actividades culturales y artísticas en momentos importantes para la ciudad como son la noche blanca y el Merida Fest por su parte el gobernador del estado señaló que esta obra se viene a sumar muchas más que suman en conjunto una inversión de más de 2.500 millones de pesos lo cual demuestra la intención de llevar a Mérida y al estado a otro nivel Amamos dar las noticias desde lugares bellos y hermosos como este corredor gastronómico que obviamente te invito a que visites ya sea yucateco o no pero también otro bello lugar del estado de Yucatán es Puerto Progreso y ahí resulta que las señaléticas van a estar actualizadas gracias al alcalde Julián Zacarías Curi te comparto los detalles ahora Zacarías Curi da inicio a la modernización y actualización de señaléticas en el municipio de Progreso con una inversión municipal de 2.642.244 pesos el Ayuntamiento de Progreso comenzará con la instalación de nuevas placas de nomenclatura en calles del municipio el inicio de dichos trabajos fue presidido esta mañana por el alcalde Julián Zacarías Curi y autoridades locales la primera calle a la que se le instaló una de las nuevas señaléticas fue la de la esquina 80 por 31 siendo la correcta de esta última la 81 ahí el edil resaltó que hoy vamos a atender un tema que ya llevaba más de 58 años guardado en un cajón y es importante que como ayuntamiento vayamos atendiendo las demandas de nuestra ciudad muchas colonias de Progreso no cuentan con letreros pero con este cambio estaremos avanzando de manera importante Corredor Gastronómico desde aquí estamos transmitiendo completamente en vivo el noticiero para ti para Grupo Eclipse Eclipse Noticias más cerca de ti y la verdad que estas vialidades son de primer nivel y de ahí viene la siguiente nota porque resulta que en Canacín el alcalde Edwin Bojorque Ramírez invierte mucho dinero para que las vialidades sean excelentes y te comparto los detalles ahora Inician los trabajos de mejoramiento de la avenida Santa Rosa en Canacín el alcalde Edwin Bojorque Ramírez continúa abanderando el inicio de obras para mejorar la movilidad en el municipio y esta mañana arrancaron los trabajos de mejoramiento de la avenida Santa Rosa el cual no solo incluye repavimentación de las calles sino también un cambio completo de toda la vialidad el mejoramiento de las vialidades es una de las nuestras principales prioridades en nuestra administración y por eso impulsamos acciones en prácticamente todo el municipio para que las y los canacinenses tengan mejores calles y una mejor calidad de vida dijo ante decenas de vecinos del lugar informó que se van a mejorar un total de 1.400 metros lineales de avenida con una inversión total de 1.5 millones lo que significa una importante obra para los vecinos del lugar pero también para miles de personas que usan la avenida para salir o entrar a Canacín Corredor gastronómico lugar emblemático y estoy acompañado de mi amigo que se llama Jorge Granados Jorge te tengo una pregunta ¿te gusta o no el corredor gastronómico? pues lo ando visitando y se me hace una muy buena inversión del gobernador para pues que los que no son de acá de Yucatán vengan a dar su recorrido es la obra más por así decir moderna y buena que hay en el estado entonces se me hace una buena idea y la última pregunta invitaría imagínate que al otro lado de la cámara hay una persona que inclusive no es yucateca y posiblemente no sea mexicano ¿invitarías a ese ciudadano a ese ser humano que venga al corredor gastronómico? claro así que se dé su vuelta de verdad va a valer mucho la pena bueno pues ya lo dijo él yo no lo dije vengan al corredor gastronómico vamos a un corte comercial quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti en equipo podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos usar insecticidas para fumigar el interior de los predios usar repelente cuando se detecta un vehículo fumigador abrir puertas y ventanas ante síntomas como fiebre dolor de cabeza de huesos o dolor muscular acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse juntos transformemos Yucatán gobierno del estado Hotel Los Aluces Baja Baja Cuchas j� Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias Clips de noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias Hoy en Yucatán está en el mismo momento en el programa La noticia digital presenta Clips de noticias con Antonio García Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Clips de noticias más cerca de ti Te recuerdo, somos pionero y único noticiero que transmite completamente en vivo Donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán Y como lo viste hace un ratito, de verdad que vale la pena conocer este corredor gastronómico Pero te voy a ser bien franco El medio ambiente es básico y fundamental para que puedas disfrutar de todo en esta vida Y ahí en Campeche está pasando algo de suma importancia Porque resulta que aparece una mancha de crudo o de petróleo de 20 kilómetros de diámetro Y quieres saber los detalles, te los comparto ahora Mancha de crudo de aproximadamente 20 kilómetros acerca a las costas de Carmen Una mancha de aproximadamente 20 kilómetros de crudo Se ubica a unas 15 millas náuticas de la costa de Carmen Por lo que pescadores ribereños del municipio exigen a Petróleos Mexicanos Que informe lo que acontece y las medidas de mitigación que se están implementando en la sonda de Campeche El presidente de la Federación de Pescadores Ribereños del municipio de Carmen, Santiago Jiménez González Reveló que los hombres de mar se encuentran documentando la presencia de este hidrocarburo en las costas Y en la sonda de Campeche Para que Pemex no pueda argumentar que se trata del efecto de las chapopoteras naturales Y seguimos con las noticias desde un lugar que te invito a que visites Porque tiene magia, el corredor gastronómico aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán Hay de todos los gustos, de todos los sabores, de todos los colores y para todos los bolsillos Corredor gastronómico Mérida, Yucatán Y resulta que la siguiente noticia que te quiero compartir es que No solamente la ciudad tiene apoyo, sino también el campo Y Renan Barrera apoya al trabajo rural Te comparto los detalles ahora Impulso justo al campo yucateco, Renan Barrera En su participación como invitado a la toma de protesta de la asociación civil Apreday Las y los 600 integrantes se suman a su proyecto de defender a Yucatán Como productores sabemos con quién sí y con quién no podemos construir un mejor futuro Y sabemos que contigo vamos a construir un mejor Yucatán Manifestó Jorge Canulquero, presidente de la asociación de productores rurales Para el desarrollo del sector primario de Yucatán, Apreday A Renan Barrera Concha durante la toma de protesta realizada en Oscuzca Después de agradecer que Renan Barrera aceptó la invitación para acudir a la toma de protesta De la organización, Canulquero recordó que la Apreday tiene la visión de sumar habilidades y fortalezas Para mejorar las condiciones de las y los productores Además que quieren encontrar más oportunidades para producir, vender sus productos Y un estado seguro para sus familias Y seguimos aquí caminando el corredor gastronómico de aquí de La Blanca, Mérida, Yucatán Y de verdad te invito a que vengas a cualquier hora del día, a cualquier hora de la tarde o de la noche Pero aquí hay un detalle también que tiene que ver con las opiniones Unos dicen que sí, otros dicen que no Porque resulta que le eliminan la cuenta de lo que antes era Twitter, ahora ex Al expresidente Vicente Fox Y quieres saber por qué, te lo comparto ahora Eliminan cuenta de ex de Vicente Fox Tras dichos sobre Mariana Rodríguez La cuenta de la red social ex antes Twitter Del expresidente de México Vicente Fox Fue eliminada esta tarde, dos días después Que hizo expresiones sobre el activista e influencer Mariana Rodríguez Esposa de Samuel García Precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Que fueron consideradas misóginas Las declaraciones de Fox Generaron una oleada de críticas de usuarios En esta red social Mientras distintos internautas señalaron Que el expresidente borró su cuenta Arroba Vicente Fox La cual tenía 1.498.000 seguidores Otros aseguraron Que fue la plataforma La que le dio de baja el perfil Ante las denuncias por los comentarios misóginos El sábado pasado En pleno Día Internacional de la Eliminación De la Violencia contra la Mujer El exmandatario llamó a Rodríguez Dama de compañía En sus publicaciones en esa red social Momentos después La precandidata presidencial del PAN-PRI PRD Xochitl Galvez Condenó las expresiones del panista Hay magia en todo el estado de Yucatán Pero hay ciertos lugares Que están denominados como pueblos mágicos Y resulta que uno de los principales Es Isamal Y ahí hay noticia ¿Quieres saber de qué te estoy hablando? Te lo comparto ahora Con asistencia del alcalde Isamal Guardelmay Escobar Se llevó a cabo una reunión Con el objetivo de buscar Un intercambio académico y cultural Diálogos por Isamal Asociación Civil Y la Universidad Autónoma de Yucatán Firmaron un convenio Para impulsar las áreas mencionadas Además de sentar las bases Para un crecimiento ordenado del municipio Tofi Gaber Flores Presidente del Comité de la Organización Civil Dijo que buscaron asociarse Con la universidad Debido a su compromiso que tiene Por trabajar en pro de la comunidad Y porque consideraron que puede ser Una figura clave para promocionar La cultura, las artes Y la yucatanidad del pueblo mágico de Isamal Indicó que esta organización Busca propiciar diálogos Y un primer proyecto en común Con la UADIS Será brindarle un espacio Al municipio de Isamal Antes y durante la realización De la Feria Internacional de la Lectura FILEI Además se harán cargo Del edificio de Bellas Artes Para que lo remodelen Y puedan seguir dándose Clases culturales Seguimos en el corredor gastronómico Pero tampoco estoy solo Y estoy con mi amiga que se llama Geni Pasos Y también mi otra amiga que se llama María del Carmen Geni, te tengo una pregunta Recomendaría primero antes que nada ¿Eres yucateca, sí o no? Correcto ¿Y tú eres yucateca, sí o no? Sí Correcto Dos yucatecas y ahí va la siguiente pregunta ¿Recomendarías que venga la gente O las personas al corredor gastronómico? Sí, no, ¿por qué sí o por qué no? Claro que sí Que vengan aquí Las esperamos con los brazos abiertos Porque es precioso Quedó divino Y por las noches está espectacular Entonces no hay pretexto Ya sea en la mañana O en la noche Ven al corredor gastronómico Porque yucatecas de primer nivel Y guapas dicen que vengan Así que vamos a un corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hotel Los Aluces Chau. Chau. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse, noticias más cerca de ti. De verdad que Mérida se pinta solito y hay arte en todos lados. Como puedes observar a mis espaldas, hay el clásico bolchito que tiene arte en su carrocería. Y eso es agradable a la vista, pero también es agradable la noticia que te quiero compartir a nivel internacional, porque resulta que liberan a rehenes en Israel. Israel anuncia liberación de 33 presos palestinos y jamás de 11 rehenes. Un grupo de 11 rehenes del movimiento palestino jamás, incluidos seis argentinos, fueron entregados este lunes a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Anunció el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mahed al-Ansari. Entre los israelíes liberados de Gaza se encuentran tres ciudadanos franceses, dos alemanes y seis argentinos, que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, publicó en su cuenta de ex. La autoridad penitenciaria israelí dijo poco después que 33 presos palestinos habían sido liberados durante la noche, bajo los términos del acuerdo de tregua que ha permitido el regreso de rehenes de jamás. Esta medida lleva a 150 el número de presos liberados tras el plazo inicial de cuatro días de tregua que puede ser renovado. Como decimos los yucatecos, la hatch de las noticias desde el corredor gastronómico que te invito a que visites ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Te prometo que vas a tener una experiencia mágica. Y desde aquí también te quiero compartir que En Bici se agranda y quieres saber cuántas bicicletas va a tener Yucatán, te lo comparto ahora mismo. El alcalde Alejandro Ruz fortalece el programa En Bici con más y mejores bicicletas. Ante la elevada demanda de usuarios y usuarios del programa En Bici, el Ayuntamiento de Mérida presentó 100 nuevas unidades e incrementó a 53 el número de biciestaciones en distintos puntos de la ciudad, con lo cual se consolida el objetivo de tener una movilidad más sustentable, anunció el alcalde Alejandro Ruz Castro. Hoy entregamos más bicicletas para Mérida, este programa municipal, el cual ha sido todo un éxito entre la población, está llegando a su meta, pues con estas 100 unidades nuevas rotuladas, ya se cuenta con un total de 300 bicicletas y 53 biciestacionamientos, afirmó. Durante la presentación de las nuevas unidades que se realizó en el campo de fútbol El Fénix, ubicado en la colonia Pacaptún, el presidente municipal también recordó que En Bici será gratuito hasta el mes de diciembre para continuar fomentando los hábitos saludables, el cuidado del medio ambiente y apoyando a la economía de las y los habitantes de la capital yucateca. Touch de la semana, como decimos nosotros los yucatecos, u ombligo para las personas que no son de Yucatán. Miércoles 29 de noviembre del 2023, último miércoles de este penúltimo mes. Ya tienes listo todo lo necesario para Navidad, porque nosotros sí va a haber muchas sorpresas. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la famosa palabra, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y puedas tomar las mejores decisiones. Y desde el corredor gastronómico de aquí, de La Blanca, Mérida, Yucatán, un lugar mágico que te invito a que visites, ya seas mexicano o no. Te quiero dar la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente, todo progreso está fuera de la zona de confort. Así que de verdad, si quieres progresar en la vida, tienes que salir de la zona de confort. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.